¿Qué ha cambiado en estos años? ¿Cómo estaban las playas? ¿Cómo están? La moda del bronceado, la capa de ozono que va disminuyendo, las cabinas de ozono que se forman las cabinas de ozono, las cabinas de rayos ultravioleta que se han puesto de moda, infecciones, se ha redescubierto que la úlcera gástrica está producida por una bacteria, pero esta también producía el cáncer gástrico, entonces ahí ya vamos mejorando. El HPV, el HPV es una enfermedad venérea, entonces ha habido unos cambios en la sexualidad en estos tiempos que para qué decirlo, ¿qué ha hecho? Pues que el cáncer de cuello uterino, de vagina, de ano, de pene, de cavidad oral y de faringe por las técnicas sexuales que se van utilizando, se van pegando y se van aumentando. Gracias a Dios, que por lo menos en el cuello tenemos el diagnóstico precoz y la vacuna contra el HPV. La hepatitis B, ¿por qué vacunamos a los niños a no más nacer? Porque también a la larga si pillas una hepatitis puede tener más posibilidades de tener un cáncer de ídame. El SIDA, el SIDA ya se cura, ya es una enfermedad crónica, pero a pesar de eso no sabemos por qué hay una serie de tumores como el sarcoma de ecaposis, algunos linfomas, no hocking y cáncer de cervix que están aumentados. No lo sabemos preguntar. Y por último, la vida de estrés. La vida de estrés, excepto que esta vida, como yo digo, que nos está tocando vivir, que no sabemos si la hemos buscado o que nos toca, pues estamos constantemente en estrés, que nos va a provocar adrenalina al corazón, la digestión al hígado, y vamos a tener que las suprarrenales están con adrenalina y cortisol. Y aquí están las consecuencias del cortisol. Y una de ellas es que nos disminuye, no me gusta utilizar el término defensa, sino que nos disminuye nuestra inmunología. Una persona con estrés puede adaptar ciertos hábitos, no es que el estrés sea, pero para evitar ese estrés, fuma, come en exceso, bebe, se hace más sedentario. Y eso sí puede aumentar. Y si tiene cáncer, pues con todos estos factores, pues todos los factores que influyen en que un cáncer se desarrolle, pues también los tiene. Hasta aquí los factores que hemos analizado de qué es lo que ha cambiado en las últimas décadas. Puede haber muchos más, pero yo creo que con esto ya tenemos bastante. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos un código europeo contra el cáncer. Yo, por la hora que llevo hablando, voy a hacerlo muy rápido, para que podamos hablar. Primero, son doce, este era el código que teníamos anterior y ahora lo han modificado. Son doce, pero los dos son de no fumar. No fumes ni no tomes ningún tipo de tabaco. Y si fumas, no lo hagas en el hogar, no lo hagas donde haya niños y en el trabajo, pues lo mismo. Segundo, mantener un peso saludable. El índice de masa corporal. Y en eso hay que insistir, porque se nos ha perdido la perfección que tenemos de lo que es un peso normal, de lo que es un sobrepeso. Se nos ha perdido. Y los que tienen peso normal decimos que están delgados, y los que tienen sobrepeso decimos que son normales. Y eso es una fórmula muy sencilla. Lo que pesa, dividido por la altura en metros al cuadrado. Si te sale de 20 a 25, normal. De 25 a 30, sobrepeso. Por encima de 30, obesidad. Y punto. Tercero, hacer ejercicio físico. Diario. Si no diario, por lo menos 150 minutos a la semana. Y no pases mucho tiempo sentado. Come saludablemente. ¿Qué es comer saludablemente? Pues fijaros, aquí todavía no dicen nada de los omegas ni nada de eso. Pero sí, consuma gran cantidad de cereales. Pero cereales integrales. Legumbres, frutas y verduras. Limite los alimentos hipercalóricos. Ricos en azúcares o grasas. Y sobre todo, las bebidas azucaradas. Evite la carne procesada, el consumo de carne roja y los alimentos con mucha sal. Si bebes, lo mejor es no beber. En el anterior decía, hombre, dos copas al día. Mujeres, una. Pues aquí dice que lo mejor, nada. El sol y las cabinas, evitarla. Si tienes que estar con productos tóxicos, cuidar la legislación y llevarla totalmente a la práctica. Hacerte tus pruebas en hombres y en mujeres del cáncer de colon con sangre oculta en heces. En la mujer, la mamografía y la citología. El nivel del radón, medirlo en las viviendas, sobre todo en los sótanos y si no, ventilarlas mucho. Las mujeres se aconseja todo lo que puedan. La astacia materna. Y cuidado con los tratamientos hormonales sustitutivos. Que hasta ahora los dábamos cuando la mujer llega a la menopausia. Los sofocos y todo eso. Y la vacuna, tanto del virus de la hepatitis, como el virus del HPV, que es el que produce el cáncer de hoyo. Y yo, bastante dicho ya. Y muy rápido. Y yo, sabiendo que ha estudiado él, allí en Santa Fidema, pues fíjate tú lo que te ha traído. En principio, es que no quiero que se... porque tiene reunión ahora el superior del santuario. El padre Pineda, que esto lo tiene escrito él, que me gustaría que se lo entregara tú a él, Pineda. Esto es que el 150 anario, tú a él. Que va a colaborar mucho. Y vea el último que tenemos, el perfecto socorro. Este se escribió para celebrar los 100 años el santuario del perfecto socorro de Madrid. Que anda por ahí. Este ha sido un poco de las charlas que se dieron en Espino, con motivo de los 150 años de la entrega de Madrid. Bueno, pues... Para que lo veáis, nada más. Este nos ha acompañado y quería que lo entregara él. Y este es un libro del padre Paz, que también... Bueno, que lo escribí de la vida, el pregunto socorro. Vamos a ver, el padre Paz, que fue el director tuyo. Fue el director. Ten. Y digo, bueno, le buscaré uno de sus libros. No, 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 qué sé yo. No sé de cuándo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y aquí tiene... Esto es la historia del grupo de ellos y del mío. Y aquí tiene un libro que publicamos bajo... Concretamente en su... Hidalgo que lo hizo que los 100 años el perfecto socorro aquí en Granada. Sobre todo porque el perfecto socorro, mucho. Y esto, pues, de la asociación. Que lo abra, a ver si te gusta. Y todo esto, simplemente, hacerle la pelota para que sigamos. No, 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 no. El propósito que tengo, que me he propuesto aparte de eso, es... Y yo, la asociación contra Cáceres dice informar y concienciar. Y yo digo informar y insistir, informar y insistir. Que la gente lo sepa, que haga lo que quiera. Pero por lo menos que sepa que estamos haciendo. Mi verdad es que llevamos casi dos horas, por y media larga. Y hemos estado... Perdonarme, eh, de verdad. No, 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 pero hemos estado encantados. No, 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 no. Que no han hecho muy bien. Bueno, esto es una placa moderna. Con él, no sé. El logotipo de lo que hay dedicado a... A don Ramón Molina Fernández, con nuestro reconocimiento. A suya, siendo activo, al placer de turista y al cartel que hemos editado. A los programas. Gracias. 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 Gracias.